Pablo Aguilera ya fue condenado por un juez a desalojar las propiedades que hace muchos años dejó bajo su cuidado su fallecido hermano Juan Gabriel para entregárselas al heredero universal del Divo, Iván Aguilera. Y en una reciente conferencia de prensa, don Pablo dijo que no tenía problemas en devolver los inmuebles, ubicados en Paracuaro, Michoacán. ¿Y si piensa entregar las propiedades? Claro, te dice, ellos son los dueños, ellos sabrán qué hacen. Sin embargo, el albacé de la herencia del Divo, Guillermo Pous, asegura que don Pablo no solo no ha demostrado interés en entregar las propiedades, sino que además ya apeló la decisión de los tribunales para evitar salir de esas tierras. No tiene la necesidad de continuar con el juicio, podría entregar las propiedades y deshacerse de este litigio. No sé quién lo está asesorando o cuál es la necesidad de mantener al señor en estas condiciones, en ese procedimiento, pero libremente podría entregar las propiedades y dar todo por terminado. En medio de este proceso legal, muchos han criticado el hecho de que Iván Aguilera quiera desalojar de esos terrenos a su propio tío, especialmente porque ya va a cumplir 80 años y no está bien de salud. No sé si es la salud o es la edad también, ya estoy poco deteriorado. Ojalá mejore su salud y entregue las propiedades. No sé qué más necesita para saber que tiene que entregar lo que no es suyo y ya perdió en primera instancia. ¿Qué pasa con el hotel? Su obligación es entregar las propiedades al corriente del pago de impuestos. ¿Tienen alguna pretensión, licenciado, para ya después tener algo cuando ya se recuperen estas...? Yo conozco cuáles sean ahí los planes de Iván. No sé específicamente qué va a querer hacer ahí, pero además es por completo discrecional, no le pertenecen a la asociación. Los meses mal de Michelle, de Silvita, de mí, y somos una familia disfuncional, pero así funcionamos. ¡Gracias! ¡Gracias!